Música Dos puntos subió la participación de los ferrolanos en estas elecciones europeas con respecto al 2009. Aún así, no evitó la debacle de los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE. El Partido Popular obtuvo el 29,64% de los votos frente al 45,74% que obtuvo en el 2009, perdiendo 4.252 votos. Caída también del PSOE que pasó de un 38,75% a un 21,45% con la pérdida de 4.565 votos. AGUE ha obtenido el 13,68% de los votos en estas elecciones. En las que irrumpe en la ciudad, Podemos con 2.994 votos, convirtiéndose en la cuarta fuerza más votada, por delante del BNGA que baja 289 votos con respecto al 2009, quedándose tan solo con el 5,95% de los votos de los ciudadanos. Así votaron los naroneses en estas elecciones europeas. El PP sigue siendo la fuerza más votada, aunque pierde peso con respecto a los comicios del 2009, 1.516 votos menos. El PSOE obtuvo en estas elecciones un 19% de los votos frente al 37% del 2009. Podemos se convierte en la tercera fuerza más votada en Arón con un 14,43% de los votos, dejando en cuarto lugar a AGUE con un 12% y en quinto lugar al BNGA que recibió un 7,96% de los votos, un 0,33% menos que en el 2009. En EDA, tanto el PP como el PSOE caen algo más de un 16%. Los socialistas siguen siendo la fuerza más votada con un 26,51%, seguidos muy de cerca por el PP con un 26,46%. AGUE recibe el 13% y Podemos el 9%. El BNGA cae de la tercera posición en el 2009 a la quinta en estas elecciones europeas. En FEN, el PP gana las elecciones con el 22% de los votos. Le sigue el PSOE con un 21% que perdió 860 votos con respecto a las elecciones del 2009. Le sigue a AGUE con un 16%. El BNGA cae a la cuarta posición y aparece también Podemos como quinta fuerza más votada. En Mugardos y en Ares, el PP es la fuerza más votada con un 27 y un 29% respectivamente. En Mugardos, el PSOE es la segunda fuerza con un 22% de los votos, seguida de AGUE y el BNGA que cae a la cuarta posición y Podemos. En Ares, el PSOE obtuvo el 23% de los votos, seguido de Podemos. El Gobierno local lleva al Pleno del jueves el protocolo de ejecución entre el Consello de Ferrol y Emafesa para la explotación, mantenimiento y conservación del saneamiento y depuración y también aprobará la tasa por este nuevo servicio. Desde las filas del PSOE lamentan que una vez más el Gobierno no les facilita a tiempo la información sobre este protocolo. La documentación les fue entregada en la jornada de hoy. Los socialistas avanzan que la intención del Gobierno de Rey Varela es cobrar dos veces al año el recibo por el saneamiento, tanto en el rural que no dispone de este servicio, como en la zona urbana. La tasa tendrá un tipo fijo al mes que será diferente en función de si el consumidor es una industria, comercio, doméstico, obras en edificios, obras unifamiliares u otros como concellos y autoridad portuaria, más 0,38 céntimos de euro por metro cúbico. Nosotros, haciendo una media de consumo aproximado de una familia media, podríamos calcular incluso en un recibo que estaría en torno a los 19-20 euros, incluido el IVA, mensuales, aproximadamente, pero eso va a tener que ver con el consumo de las familias, que si va a ser semestral. Desde el Venega critican que de nuevo una obra declarada de interés por el Estado tenga que ser sufragada por los vecinos. Este modelo de saneamiento non é un modelo de saneamiento adecuado a nosa realidade, non temos capacidade para tomar decisión a seu respecto, e o feito de que tenhamos que pagálo, e o Estado, nin a Xunta de Galiza, asuma ningún coste sobre el, despois de estar declarado de interés xeral desde o ano 97, non é asumible para o Bloque Nacionalista Galego. El director general de Industria e de la Pequeña e Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía e Turismo, Manuel Valle, e o director general de Ligape, Javier Aguilera, presentaron hoxe en Ferrol as líneas de apoio diseñadas por o Goberno Central e por a Xunta para facilitar o financiamiento das inversiones empresariales e a creación de empleo nas comarcas de Ferrol e Eume y Ortegal. O pasado ano, se atendieron nove solicitudes, de as quais feron aprobadas seis. Uno, se caiu por falta de viabilidade económica, non era viable, e outro porque era un conjunto de proxectos ao longo de España e se decidiu apoiar primeiro uno que estaba en outra región, de acordo con os empresarios que presentaron os proxectos, ou seja, que desde o punto de vista noso foi un éxito en cuanto ao número de proxectos aprobados con respeito aos presentados. Ojalá que este ano se presenten moitos máis e podamos asignar todo o presuposto a esta comarca. O Plan Reindus do Ministerio de Industria mantén un ano máis unha dotación de 45,7 millóns de euros en préstamos para financiar inversiones empresariales en as comarcas. En esta convocatoria, e con o objetivo de impulsar proxectos empresariales dinamizadores da economía e generadores de empleo, se simplifican os procedimientos de acceso á financiación, se amplía o porcentaje de inversión apoiable desde o 60% hasta o 75% e os plazos para a ejecución dos proxectos apoiados, que podrán estar iniciados antes da presentación da solicitud, desde o pasado 1 de enero e terminar hasta 18 meses despúes da concesión. A inversión está desligada do momento en que sale a convocatoria, só pedimos un aval ou dinero en efectivo do 10%, ou seja, que o ano passado era o 10 ou 20, dependendo da situación da empresa, este ano o reducimos ao 10% un tipo de garantía única, portanto, que pode ser en efectivo, que además se pode cambiar a posteriori para as empresas que non les dé tempo a conseguir el aval durante o plazo abierto da convocatoria, podían depositar o 10% do préstamo solicitado en efectivo na caja general de depósitos e logo cambiarlo ao aval cando se lo dé o banco ou asociar a garantía recíproca. Tendrán prioridade as inversiones que incorporen tecnologia innovadora, as que incidan no incremento de exportaciones e as que creen empleo. Conectarse a la red de saneamiento tendrá un coste de entre unos 66 y 79 euros dependiendo do consumo familiar, se é de 8 metros cúbicos al mes en o primer caso ou de 10 metros cúbicos en o segundo. Esta é a estimación que ha hecho o Goberno no plan económico que contempla os costes de la implantación deste novo servicio que se cobrará aos vecinos da zona urbana de Ferrol dos veces ao ano, unha en junio-julio e a outra en diciembre. Así que a finales deste ano, todos os ferrolanos da zona urbana deberán abonar a mitad desta tasa, entre unos 27 ou 31 euros dependendo do consumo que realicen en as suas vivendas e tras contabilizar só cinco meses. Isto supone, para un consumo medio que estimamos, o consumo medio que nos indica a empresa de aguas respecto ao ano 2013, ha sido de 8 metros cúbicos mes por vivenda, isto supone un coste de 5,58 euros mes por vivenda. Con lo cual, este seria o coste medio que tendrían que asumir os cidadãos mensualmente. O Goberno recuerda, además, que aplicará bonificaciones de hasta o 85% en función dos ingresos da unidade familiar e se aplicará de oficio a aquellos contribuyentes que já tengan bonificados outros servicios municipales, como, por exemplo, a recogida de basura ou abastecimiento. Además, hai outras dous exenciones. Os vecinos do río de la Sardina, Mandía e o Rural non pagarán a tasa por agora, já que non disponen deste servicio. Isto ha sido proposta do PSOE. E as vivendas e comercios vacíos tampouco o pagarán. En relación ao saneamiento do Rural, ejecutarlo costará 6,2 millóns de euros. Tres os pondrá o socio privado de Mafesa e o resto os aportará a través das tasas. Desde o Goberno local, destaca a importancia de poner en marcha este servicio con o que se pretende sanear íntegramente a ría de Ferrol. O propósito deste Goberno non é outro que poner en marcha o saneamiento o quanto antes. É unha actuación, como dixía, estratégica para a nosa ciudad e que pondrá fin ás limitaciones productivas que sofre desde hace anos o sector marisquero de nosa ría, de la que viven máis de 500 familias, e que pondrá en valor o nosso entorno natural con as repercusiones que ello tiene en cuanto a nivel turístico, a nivel de actividades deportivas, de recreo. O grupo municipal do PSOE pedirá ao Goberno de Rivarela que retire do orden do dia do pleno do jueves os dois puntos relacionados con o saneamento. Unho con a tasa que se aplicará a partir de agosto e o outro é o protocolo de ejecución entre o Conselho de Ferrol e EMAFESA para a explotación, mantenimiento e conservación do saneamento e depuración. Os socialistas aseguran que actuarán en consecuencia se o Goberno non o retira do orden do dia. Tenemos que decirle ao Goberno que recapacite outra vez máis. Que recapacite outra vez máis. E que valore retirar do pleno do jueves estes asuntos de tantísimo calado en que non hemos podido participar a pesar de haber querido. Os socialistas están de acordo en que hai que cobrar unha tasa e que gracias a sú proposta o Rural non o abonará por agora ni tampouco os vecinos do río de la Sardina e Mandiá porque non cuentan con este servicio. Agora demandarán ao ejecutivo que antes de instalar mini depuradoras en el rural realice un estudio técnico e medioambiental para tener en cuenta outras opciones. As mini depuradoras de la clase nos temos que proteger o medioambiente o noso litoral. Esa é a gran preocupación que temos nos e non solamente por un criterio economicista que pode costar un millón de euros ou dos millóns de euros non o sei. Hai que calcularlo ou menos incluso de que se poda enganchar ca depuradora da Eder que poda ir para Eder para que non se poñan mini depuradoras que son sete, oito mini depuradoras que estaban preseitadas no que presentou o Concello en zonas da Red Natura. O ministro de Defensa de Djibouti Hassan Darar acompañado por o director general de Armamento e Material Teniente General Juan Manuel García Montaño e unha delegación de seu país composta por seis persoas visitou esta mañana en el Arsenal o buque Chilreu e tamén a factoría de Navantia. A Armada explicou as características deste buque que foi dado de baja el 29 de junio do ano 2012 debido a seu elevado costo de mantenimiento. O Chilreu nació a partir do acordo conjunto dos ministerios de Defensa e da Agricultura Pesca e Alimentación sobre a inspección e vigilancia das actividades de pesca marítima. A Secretaría General de Pesca Marítima adquiría entonces o pesquero pescalonso que pasaría a chamarse Chilreu e que tendría como cometido principal a inspección, vigilancia e apoio á flota pesquera en Caladero Nacional. Tras sú baja se encuentra amarrado en uno dos muelles do Arsenal e ora podría volver á actividade se Djibouti o adquiere. Unha vez finalizada a visita al Chilreu y acompañado por el almirante del Arsenal Manuel Garat, el ministro de Defensa de Djibouti se trasladou a Avantia donde foi recebido por el director del astillero e por varios directores corporativos que le mostraron as instalaciones onde se está construyendo o flotel para Pemex. O Centro Municipal de Formación Irmans Froilaz acogiu hoi a inauguración oficial do curso de operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas e de telecomunicaciones en edificios que se desarrolla en as instalaciones ubicadas en La Gándara impartido por la Fundación Endesa en colaboración con Caritas. Hoi día el trabajo é moi complicado para todos para todos e cada uno de nosotros pero la herramienta la oportunidade que tenéis é formaros el tener unha cualificación nosotros junto con Caritas vamos a tratar de ayudaros en todo o posible non somente é o curso sino en vostro desarrollo personal. Un total de 13 desempleados de la comarca en riesgo de exclusión social son os destinatarios deste curso de formación a través del cual recibirán 400 horas de formación como electricistas. Las clases serán impartidas por monitores en las instalaciones cedidas por el Concello de Narón y tamén recibirán formación práctica en la unidad de producción térmica de Aspontes. Cuando unha fundación empresa ou a propia administración ofrecen su apoyo su esfuerzo ou financiación desde Caritas nos congratulamos e valoramos en la medida que merece la confianza que deposita en nuestra institución. En la inauguración del curso participó el alcalde de Narón José Manuel Blanco que destacou la importancia de la formación para poder combatir la lacra del paro que en esta comarca ronda el 35% de la población activa. Esta mañana se presentaba en el Colegio de Abogados de Ferrol la plataforma en defensa del Partido Judicial de la ciudad entre las personas que la integran destacan la decana del Colegio de Abogados de Ferrol Nieves Santomé el magistrado y juez decano de los juzgados del municipio Javier Tudela o el representante del sindicato de comisiones obreras Jorge Suárez esta plataforma que se propone se propone la eliminación de 41 de los 45 partidos judiciales de nuestra comunidad entre ellos el de Ferrol sustituidos por tribunales en la capital de la provincia En el caso concreto de los jueces es tan trascendente la modificación de la ley orgánica que el propio consejo ha optado por que todos los miembros de la carrera judicial y sus asociaciones puedan presentar alegaciones Esta nueva entidad pretende juntar voluntades de los distintos sectores de la sociedad e instar al gobierno central Xunta y al resto de instituciones a la retirada de este proyecto normativo o a su modificación A lo largo de los próximos días se iniciará el traslado del aula de ecología urbana ubicada en el parque Reina Sofía al edificio del cantón de Molins Así lo ha acordado el gobierno local que desea seguir dinamizando el principal parque de la ciudad que acaba de recuperar gracias a la inversión realizada con los fondos del Urban El edificio que deja el aula de ecología será ocupado por una cafetería El edil de medio ambiente Borja Carro garantiza que se seguirá manteniendo todos los servicios que se prestaban hasta ahora en las dos instalaciones tanto en el parque como en el edificio del cantón donde se realiza el programa Tempo para avanzar y los diferentes campamentos Carro reveló que el edificio del cantón no puede ser ludoteca porque no cumple con los requisitos marcados por la Junta de Galicia para tal fin Por eso su actividad como Tempo para avanzar se trasladará temporalmente a partir de mañana la Casa de la Mujer mientras no esté operativa la futura ludoteca de la Plaza de España Cambios de ubicaciones no implican que los servicios que se prestan en un sitio o en otro no se vayan a seguir prestando nosotros hemos contemplado ya la alternativa de habilitar el servicio que se presta como aula de ecología urbana en una zona de ferrol que en este caso en el edificio que está situado en el cantón y las actividades que se están prestando en el edificio del cantón y que se han prestado anteriormente en otras ocasiones principalmente que han sido actividades pues desde igualdad y desde juventud bueno pues aunque lo puede precisar la propia concejala yo entiendo que son contratos que están en vigor y que lo que se trata es de buscar otras alternativas y otros espacios Desde el PSOE denuncian que el gobierno lleva a cabo lo que consideran una desnaturalización de los edificios municipales que ya tienen un fin como el del cantón donde pusieron en marcha la ludoteca durante su mandato critica la falta de planificación del ejecutivo e insisten en que la mejor ubicación para el aula de ecología urbana es el parque del montón Nos parecen importantes los dos servicios y ninguno debe desplazar al otro por eso hablábamos de donde no existía ningún problema este gobierno lo ha generado ha llevado para allí un servicio desplazando el que había El Centro Cultural Torrente Ballester acogerá a partir del viernes la exposición Rodolfo Ucha Piñeiro Construyendo Ferrol Una muestra con la que el Consello de Ferrol propone una revisión actualizada del legado arquitectónico de este ferrolano primer arquitectón municipal que se encargó de renovar la estética de la ciudad mediante la introducción de los nuevos estilos A primera parte o modernismo que o estilo que Ucha introduce en Ferrol a partir de 1909 ata 1916 más o menos ainda que hay despois algunas trazas nas súas edificacións posteriores también arquitectura también arquitectura ecléctica que él desenvolveu durante los años 20 a finales dos años 10 durante los años 20 y por último arquitectura racionalista que levó a cabo durante los años 30 La exposición incluye desde fotografías hasta documentos históricos e imágenes de archivo además de una serie de instantáneas del fotógrafo ferrolano Ovidio Aldegunde El legado arquitectónico de Ucha podemos verlo en numerosos edificios de la ciudad con los que consiguió embellecer nuestras calles En la actualidad se mantienen en pie y en buen estado más de 50 edificios con la impronta de Ucha Cuando pasamos por las ciudades todos aquellos edificios que nos chaman la atención son por eso dentro de los Ucha Los demás son todos iguais son la construcción típica de Ferrol que está bien que es tradicional pero original o novedoso o que fue de Ferrol una ciudad singular son una serie de edificios conocidos por todos nos como puede ser Ocasino o Teatro Jofre Además de la exposición se presenta también un catálogo con textos del Catedrático de Historia del Arte Alfredo Vigo Trasancos y del director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Acoruña Fernando Agrasar El alcalde de Ferrol recordó que Ucha no solo asimiló las nuevas corrientes arquitetónicas sino que también supo plasmarlas a la perfección en los edificios y en la estructura de las calles de nuestra ciudad Y con él el modernismo llegó a la ciudad con su vocabulario expresivo de formas naturales y orgánicas Era necesario después de tanto tiempo que Ferrol homenajease a una de las figuras más sobresalientes del panorama cultural de la historia de nuestra ciudad La escudería Ferrol en colaboración con la Dirección General de Tráfico y el Consello de Ferrol está realizando una serie de charlas en los institutos de la ciudad departamental con el objetivo de educar a los más jóvenes en temas de seguridad vial En ella se cuenta con la presencia del piloto del equipo Suzuki Motor Ibérica Santiago Cañizares La primera de estas charlas se celebró esta mañana en el Instituto Tirso de Molina Pero sí que veo alguna vez cuando levanto la mirada de una curva y dice ¡Madre mía! Ese chico que está colocado en la curva si el coche se escapa se va a escapar directamente hacia él Y bueno pues hay pilotos muy buenos que no se escapan el coche nunca pero hay pilotos malos como yo que sí que no se escapan Entonces si queréis si os gustan los rallies que yo sé que aquí en Galicia os gustan a casi todos Y si además os gusta ir a los rallies de aquí Ferrol que el rally en agosto precioso pues sí que es importante que disfrutéis de la prueba y la manera de disfrutar de la prueba es que no os pase nada Una de las principales preocupaciones de la escudería a Ferrol ha sido siempre el tema de la seguridad en todas las pruebas que han organizado El mundo del automovilismo tiene una serie de riesgos implícitos por las propias características del deporte Por eso es tan importante el trabajar en este aspecto y así lo entienden desde la escudería Pero tan vital como las medidas que se adoptan es poder contar con un público que conoce y entiende los riesgos colocándose en lugares seguros En esta línea de escudería Ferrol inició el año pasado en colaboración con Suzuki un programa destinado a los más pequeños De esta forma coincidiendo con la edición del 44 Rally de Ferrol se publicaba un manual para el pequeño aficionado a los rallies en donde con un lenguaje sencillo y de la mano de la mascota de la prueba swing se iba inculcando a los más pequeños las normas más básicas sobre asistencia a rallies La entrada en funcionamiento del sistema de saneamiento y depuración supondrá reducir en más de un 96% los vertidos residuales que en la actualidad llegan a la ría ferrolana Así lo señalaron los responsables de la empresa mixta de aguas de ferrol EMAFESA que llevará a cabo la gestión municipal de las instalaciones de saneamiento que comenzarán a funcionar el próximo mes de agosto con la conexión a la red de los primeros domicilios y locales de la ciudad Poner en valor el gran esfuerzo que se ha hecho por construir estas instalaciones por parte de diferentes administraciones unas instalaciones que están absolutamente preparadas el plazo como conocéis que hemos dado es el mes de agosto para su funcionamiento y yo creo que la gran noticia para el mes de agosto es que muchísima agua contaminada que en este momento va a nuestra ría va a estar absolutamente depurada Una delegación del gobierno municipal encabezada por el alcalde José Manuel Rey Varela y técnicos de EMAFESA visitaron hoy los dos principales equipamientos del saneamiento la planta de bombeo de la Malata y la estación depuradora de Cabo Prioriño Están preparadas para tratar cuando ya se incorporen todas las conexiones 25 millones de metros cúbicos al año que es lo que hasta ahora mismo se estaba vertiendo a la ría sin tratar el agua sucia contaminada entonces está previsto que los vertidos puntuales por lluvias que pueda haber con el sistema que se está construyendo ahora mismo según está diseñado no superen los 700.000 metros cúbicos al año es decir estamos reduciendo los vertidos a la ría de aguas contaminadas en más del 96% el gobierno ferrolano despejó con los técnicos cualquier duda sobre el estado de las instalaciones y confirmó las garantías de que los equipamientos construidos están aptos para empezar a funcionar tras las pruebas pertinentes y puesta a punto realizadas por Augas de Galicia El alcalde de Ferrol José Manuel Rey respondió hoy a las declaraciones del regidor de Narón José Manuel Blanco que aseguró que su gobierno defenderá por vías políticas e incluso judiciales el modelo de gestión de la depuración de las aguas que beneficie a los intereses naroneses Asimismo Blanco aseguraba esta tarde que desde la primera y única reunión celebrada el día 2 de julio de 2013 entre Augas de Galicia Cosma y los concellos de Ferrol y Narón no se volvió a tener ninguna comunicación oficial por parte de Ferrol respecto a la gestión de la estación depuradora de aguas residuales que compartirán próximamente ambos municipios Estamos dispostos a falar sobre as cantidades que hay que pagar ver los datos concretos y firmar un convenio pero como dice o alcalde de Ferrol en las hoxe que vi en la prensa siempre a través de un ente público ahí es donde está duda porque por ejemplo en la FESA en el Cosma no son entes públicos son empresas mistas es diferente nos con un ente público cuando queiran El regidor ferrolano José Manuel Rey recuerda que se lleva varios meses negociando con el Consejo de Narón la parte de los costes que va a tener la depuración de toda la ría y que estos fueron adaptados al documento final y consensuados con Augas de Galicia y las empresas municipales de aguas de Ferrol y Narón consiguiendo por una buena gestión un abaratamiento importante sobre los costes iniciales y por lo tanto ya digo esto ha sido algo donde ha habido muchas reuniones muchas de ellas además que se han realizado públicamente con el consellero de Medio Ambiente y eso es lo que tengo que decir Rey respeta que Narón prefiera esperar a incorporarse en la segunda mitad del año 2015 para no trasladar a los vecinos el coste del saneamiento pero asegura que Ferrol no puede esperar un mes más por algo que se viene demandando desde hace 20 años El alcalde de Ferrol José Manuel Rivarela y el representante de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad Cogami Ramón Sestallo renovaron hoy el convenio de colaboración de ayuda al servicio de mediación laboral de esta entidad La administración local ha incrementado un 11% la cuantía concedida este año 9.000 euros para demostrar su apuesta por las políticas de inserción laboral de las personas con diversidad funcional El alcalde de Ferrol José Manuel Rivarela recordó que Cogami pasó de no recibir ayudas en 2010 a los 9.000 euros en la actualidad Fumo primero en dar a cara para que os servicios sociais sigan sendo servicios de competencia municipal para non rachar con esa idea de que a administración máis cercana al cidadán é a que mellor atende as persoas por tanto esta misma semana se aprobou a lei que blinda as posibilidades dos consellos de seguir destinando fondos públicos a políticas de benestar porque existe unha ley nacional coa que discrepei e discrepo profundamente que iba a quitar os consellos as competencias en área de benestar Kogami destinará os 9.000 euros a sú servicio de intermediación laboral para as persoas con discapacidad en un año han conseguido insertar a 250 usuarios de Ferrol concretamente que viñeron 170 novos usuarios o servicio de integración laboral gestionamos 142 ofertas de emprego das distintas empresas de Ferrol e creo que o máis importante creo que é fundamental este dato que vou a dar insertamos a 250 persoas en empresa ordinaria nun ano el concello de Narón está a punto de lograr la cifra de 40.000 vecinos empadronados en este municipio por este motivo hoy foi presentada unha campaña institucional bajo el lema Narón 40.000 razones que pretende ser unha demostración de alegría e orgullo naronés hay mucha gente que todavía no tiene esa identidad como narones entonces intentamos que a través de esta campaña ellos sean os protagonistas por supuesto de esta campaña porque Narón non existiría senos vecinos e teniendo la peculiaridad que Narón dentro de la comarca é o único concello casi que está creciendo las primeras las primeras acciones de esta campaña son la edición de un vídeo promocional en el que los protagonistas son los propios vecinos y que fue estrenado hoy el vídeo estará disponible en las redes sociales facebook youtube e instagram donde también se irán anunciando las próximas acciones de esta campaña que se extenderán durante varios meses y que incluirán un homenaje al vecino que consiga ser el número 40.000 en el patrón municipal el éxito fue tremendo del casting nos desbordó y estamos muy contentos de ese vídeo porque realmente es un vídeo muy emotivo no se trataba tanto de que saliera la imagen de Narón como concello los lugares sino que se trataba de las personas por eso hicimos planos cercanos y cortos próximamente se realizará un segundo trabajo en el que no solo habrá imágenes sino también vídeo además se hará un concurso en las redes sociales y habrá actividades pensadas para los niños de Narón que se irán desvelando en próximas fechas el concello de Narón estudia emprender acciones legales en relación al protocolo entre el concello de Ferrol y EMAFESA para la gestión del sistema de saneamiento y depuración de las aguas cuyo contenido afecta no solo a Ferrol sino también a Narón y que fue aprobado ayer en el pleno del concello de Ferrol el alcalde de Narón supo de la existencia de este acuerdo entre Ferrol y EMAFESA por los medios de comunicación puesto que desde el 2 de julio de 2013 ambas partes no se volvieron a sentar para hablar sobre la gestión de la depuradora a pesar de los reiterados esfuerzos por parte de José Manuel Blanco El regidor Nalones envió envió en estos últimos dos meses varias cartas al alcalde de Ferrol José Manuel Rey instándole a dialogar para buscar la mejor fórmula entre ambas partes sin haber obtenido respuesta alguna por su parte en el caso de que se ponga en marcha un sistema de gestión supramunicipal el protocolo establece que EMAFESA asumiría las obligaciones y derechos del Ayuntamiento de Ferrol en el seno del nuevo órgano o sistema de explotación lo cual está fuera de la legalidad puesto que una empresa mixta no puede asumir las obligaciones de un concello Narón apoya a depuración de arriba o que vamos ir en contra es lo que intentan hacer hablar de tasas hablar de impuestos hablar de moitas cosas pero que empecen a depurar cuando queiran non vaya a ser por Narón nosotros non vamos a pedir en ningún estamento xurídico que se paralice o vertido para edar nosotros vamos a decir que se paralicen as tasas e que se paralicen os acordos por ningún tema de partido ni por ningún tema de supuestos relaciones entre ayuntamientos voy a parar el objetivo fundamental de poner en marcha la depuración de la ría de Ferrol el alcalde de Ferrol afirma que respeta las decisiones de otros consellos y que no hay enfrentamiento alguno con Narón Narón que se preocupe de los temas de Narón Ferrol se preocupa de los temas de Ferrol y por lo tanto aquí no hay ningún enfrentamiento de ningún tipo yo tengo un compromiso Ferrol tiene un compromiso con poner en marcha unas instalaciones importantes y es lo que estamos haciendo Rivarela aseguró que el gobierno de Narón sabe que en cualquier momento puede llamarlo para hablar sobre la fórmula de gestión y explotación de saneamiento que en estos momentos y tras la aprobación ayer en el pleno de Ferrol recaerá sobre la empresa mixta de aguas Emafesa decisión con la que no está de acuerdo Narón que también cuenta con su propia empresa mixta de aguas que es Cosma El alcalde de Ferrol José Manuel Rivarela acompañado del edil de urbanismo Guillermo Evia supervisó esta mañana la finalización de la construcción de aceras en las inmediaciones de las viviendas sindicales de Serantes Se trata de una importante actuación presupuestada en 115.000 euros que estuvo paralizada durante varios meses Ahora los vecinos pueden transitar con seguridad y tranquilidad por este barrio Aquí son 108 viviendas viven alrededor de 300 vecinos y era lamentable el estado en que estaban las calles y las aceras entonces nosotros la primera demanda que tuvimos fue cuando los parones que sufrieron las obras llevaban dos años paradas y entonces era la demanda urgente que teníamos o que demandamos al consello urgente era la reparación de viales El alcalde de Ferrol recordó que la siguiente actuación que se realizará en el barrio será la mejora de la avenida 19 de febrero y se estudiarán además las posibles alternativas para habilitar una zona como aparcamiento disuasorio demandada por la entidad vecinal debido a que en esta zona está ubicada la escuela politécnica y también el centro de salud En este momento la prioridad número uno del gobierno es mejorar la avenida 19 de febrero y por supuesto nosotros estamos en disposición de estudiar siempre alternativas de aparcamientos disuasorios En este momento también hay que decir que no existe una propuesta encima de la mesa pero que tan pronto la tengamos por supuesto la estudiaremos con la mejor voluntad A las puertas de la conmemoración de su centenario el Real Coro Tosio Sefroles acaba de publicar un nuevo trabajo discográfico que recorre su trayectoria en el ámbito de la música tradicional y para el que contó con el apoyo de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria Será un festival que gira todo alrededor de la música tradicional gallega están presentes tres instituciones de nuestro folclore como son la Coral de Ruada Cantigas y Agarimos y el Toshos y a toda la gente que le guste la música tradicional pues se puede acercar a escucharnos y a vernos bailar este día Una muestra de la fructífera Andaina de Tosio Sefroles que nacía en 1915 al amparo de la orquesta ferrolana de Pulso y Púa Airiños de la Miñaterra se refleja en este CD que lleva por título CEN ANOS y que incluye una selección de 14 temas El secretario xeral de Cultura Anxo Lorenzo afirmó que los 100 años que dan título a este nuevo trabajo discográfico constituyen un motivo de celebración y de orgullo por la labor realizada por el decano de los coros gallegos a favor de nuestra cultura y de la música tradicional gallega Mañana se verán los frutos en el Teatro Jofre a partir de las 8 y media Pues hasta el mismo día hasta el sábado se pueden acercar a las taquillas del Teatro Jofre a retirar las invitaciones son las invitaciones son la entrada es gratis y y estamos encantados y estaríamos encantados de que de llenar el Teatro Jofre con con toda la gente de Ferrol que nos acompañe en este en este festival La Junta de Galicia también reconoce la labor de las numerosas agrupaciones no profesionales con las que contamos en nuestra tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!